SEMA, Centro de Excelencia Médica en Altura, con más de 10 especialidades, presenta Amigos de Tu Soccer, nos encontramos en el Children Mercy Park, casa del Kansas City de la MLS Ha finalizado el primer encuentro de preparación de los todos del Pachuca Ante el Santos Laguna, un partido donde el primer tiempo prácticamente se definió todo Con goles de Erick Sánchez, al minuto 33 que abrió el marcador en una gran jugada de triangulación de la escuadra hidalguense Marca el primer gol y finalmente al minuto 43, Cristian Álvarez, primero remata de cabeza La saca Poncho Blanco, queda ahí suelta la pelota para que el mismo Álvarez empuje la pelota Y al final del primer tiempo prácticamente quede uno por uno el marcador Ya para la parte complementaria, la escuadra lagunera y la escuadra hidalguense lucharon por irse arriba en el marcador Desafortunadamente para ambas escuadras no fue así y el marcador terminó al final de 90 minutos uno por uno Escuchemos las reacciones de los involucrados del partido La verdad que fue muy bueno para nosotros Los chicos que jugaron en la primera parte llevaban dos entrenamientos, el viernes y el sábado Y todos los que entraron en la segunda parte no habían entrenado Así que era un partido para nosotros muy dificultoso, riesgoso Pero confiamos en lo que podían hacer los chicos Trabajamos con ellos fuertemente en esos días para que pudieran estar acostumbrados a la idea Y por eso creo que hicimos un buen encuentro, Santo también Creo que salió un lindo espectáculo para la gente que vino a ver Pero no queríamos fallar a la gente de aquí de Kansas City Nos habíamos comprometido en venir Y quisimos cumplir con todo el público Quisimos cumplir con la gente que nos auspició para que estuviéramos aquí Y por eso pudimos hacer un buen espectáculo Tanto para nosotros como para el público Hacer que los jugadores no estén en la zona habitual de entrenamiento Que tengan un lugar de esparcimiento diferente Y que la pretemporada que es muy tediosa Donde hay dobles turnos, triple turnos Puedan tener una expectativa en cuanto a la mental diferente a lo que si uno está en su casa Lo que hacemos en estos partidos es ir poniéndolos en forma a los jugadores Y de reojo también ver las actuaciones individuales Y cuáles se pueden acoplar más a las colectivas Siempre digo que en estas etapas suelen aparecer un par de sorpresas Y en cuanto a jugadores Y eso estamos muy atentos porque sabemos que es así Y nuestra carrera indica que siempre en estos momentos Suele aparecer uno o dos jugadores que te sorprendan Así que ese es un lado de la historia Y el otro lado es que hemos empatado Hemos hecho un primer tiempo no bueno Y un segundo tiempo bastante bueno superándolo ampliamente Pero sin poder convertir Así que sabemos que ellos jugaron con gente juveniles Lo cual eran bastante rapiditos Y nosotros veníamos de cargarlo durante dos semanas A los jugadores como para que sientan la acumulación Y ir preparando repito la puesta a punto de acá en más Como lo comento ya hemos un día apenas de estar entrenando Y para parecer se ve bien el equipo Confrontar lo que viene Que es como bueno asumir el papel de campeón Que es lo que tenemos ahorita Entonces desde los partidos amistosos hay que demostrarlo Como lo ha venido haciendo el profesor O sea da oportunidades a los chavos Y ahorita vienen bastantes que vienen jugando bien Que cada un campeón sale en 17 O con la sub-20 hicieron un buen torneo Entonces hay que darles la oportunidad Ya había tenido momentos el torneo pasado Gracias a Dios me tocó ahí el debut y eso Pero seguir trabajando para ganarnos un lugar en el primer equipo Por ahora la escuadra hidalguense sostendrá un segundo encuentro de preparación El próximo domingo Cuando enfrente en Indianapolis al Indy Eleven En la cámara Alan Hernández reportó Juan Vergara